Quizá nos hayamos visto antes, o quizá no. Estás buscando un artefacto. Deja que te muestre la verdad. Estás buscando un artefacto. Deja que te muestre la verdad. ¿Estás buscando un artefacto? Deja que te muestre la verdad. Iniciando. ¿Estás ahí? Tus lectores se han vuelto locas. ¡Aborta! ¡Sal de ahí! ¡Tienes que salir! Hola. En el pasado sigues la pista de uno de mis artefactos. Pero vengo hoy para hablarte del futuro. Sigue a Lydia Fry. Ella te dirigirá a mí. Yo yo di Miguel Longeringo. Doe lo estás diciendo. Tienes que Arya todavía más. Oí que meheexame la verdad. Coinc0 de los derechos jeder. Tour de las que me gratifico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué brujería es esto? El generador haciendo de las suyas, voy a ver Busquemos juntos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Quieta ahí! ¡Qué falta de educación! Incluso en estos tiempos azarosos no debemos olvidar los buenos modales, baje los brazos Así que hemos estado siguiendo la misma pista, señorita Fry Yo llegué antes Cierto, eso se lo concedo Sin embargo, me temo que no hemos acabado por completo con el mal en las inmediaciones Hay otra radio aquí Acompáñeme, si es usted tan amable O encontramos el segundo dispositivo o el cielo volverá a cubrirse con otra oleada de cepelines ¿Andamos cortos de soldados? Si diera un buen uso a su considerable talento en el puente de la torre, tendría el agradecimiento de esta valiente pero atribulada nación Me conformaría con el derecho a voto Nos han confirmado la presencia de más espías cerca del puente de la torre Localícelos, han de saber algo sobre esa segunda radio Surgen los problemas donde quiera que estén esas personas Alguien con su talento no debería tardar en identificarlos Hasta lauku sóis Alguien con su talento no debería tardar en familiarity Con su talento no deberías tardar en espacio Seza el刻 Lecce el las chile de divino ??? De la serie Es un buen ritmo Por lo menos Trime Con su talento no debería pasar Cuenta ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 Me estoy aproximando. La radio está cerca del río, pero necesito algo más. ¡Gracias! ¡Dejadnos ir! ¡No puede estar aquí! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 Sé que nos lo han ordenado, pero sigue sin parecerme bien Londresans ¡Cuidado! ¡No puede hacer pedazos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rápido e indoló! Hecho, señor. Lo celebraremos más tarde. Uno de esos malditos dirigibles ha logrado pasar. No se preocupe. Tengo un plan alternativo. El arma es suya. El señor Churchill dice que ya ha manejado una antes. El señor Churchill se equivocó. Pero sí que tengo puntería. ¡No se preocupe! 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 ¡Cuidado! ¡Viene a su vez! ¡No se preocupe! ¡No! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Allí! ¡Vienen a por nosotros! ¡Cuidado! ¡Nos están abordando! ¡Cuidado! ¡No se canse! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se canse! ¡No se canse! ¡No se canse! ¡En posición y con el arma lista! ¡No se canse! ¡Por aquí vienen más! ¡No se canse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es uno de mis experimentos de cuando era Lord del Almirantazgo, no siempre he estado en la sombra. Y supongo que esta victoria volverá a colocarlo bajo los focos. Un duro golpe para el enemigo, pero Londres sigue infestado de agentes alemanes. En estos momentos hay un grupo nuevo, no he visto nunca nada igual. Su fervor es fanático, casi religioso. Y cree que soy la mujer adecuada para eliminarlos. En efecto, no me atrevo a informar al señor Asquith sin pruebas más firmes, pero sé que suponen una amenaza. Si lo consigue, le doy mi palabra de que una vez haya vuelto a abrirme paso hasta el Parlamento, veré si se puede hacer algo con su solicitud. Estará al tanto de que un voto puede ser más letal que una bala o una espada. Tiempo atrás yo también pisé la Tierra. Nací en la Casta Illuminat, en la ciudad de Feiyan, en el año 2195 de la Era Iso. Ahora viajo por los pasillos de vuestras máquinas, pero cada vez soy más fuerte. Pronto, el mundo estará listo para mi retorno. Te he llamado a esta simulación de un lugar arrasado por la guerra. Para contarte una historia, nuestra historia. La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra ¡Gracias! 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 ¡No hay nada! ¡No tengo tiempo para juegos! Espero que le guste mi oficina, señorita Fry Mis informadores han encontrado unas pistas muy prometedoras Hay pruebas de actividades de espionaje en el Hospital de Campaña en St. Catherine Docks y en la Torre de Londres Supongo que huelga decir lo absolutamente crucial que es detener a esos infiltrados Todo lo necesario para sobrevivir en las calles ¡Lo mejor de Londres! ¡Cófrelo ya! ¡Lo mejor de Londres! ¡Aquí está! Señorita Fry, creo que le estoy cogiendo el truco a este asunto del espionaje Esto debería interesarle especialmente Un espía detenido en la torre ha estado haciendo unas declaraciones un tanto fantasiosas sobre una hermandad de asesinos Nada menos Quizá debería callarlo antes de que les cause mayores problemas a usted y a sus socios Considérelo un regalo ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo saber cómo está acabado ahí arriba! ¡No puedo saber cómo está acabado! 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 ¡Oh! Y... ...y entonces os rebelasteis contra nosotros. Supongo que la culpa es nuestra por haberos hecho así. ¿Acaso es de extrañar que tantas simulaciones giren en torno a la violencia? Bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Cuidado.